Un segundo ejemplo de un probable trinomio cuadrado perfecto es la expresión 49 de cuadrado más 112e más 64. Vamos a ver si corresponde a un trinomio cuadrado perfecto. Sacamos raíz cuadrada de 49 de cuadrado, el primer término, equivale a tener la raíz cuadrada de 49 por la raíz cuadrada de cuadrado. El resultado es 7e, cumple en este primer término. El segundo término, 64, debe tener raíz cuadrada exacta, raíz cuadrada de 64 es 8. Hasta este momento lo que tenemos es el cumplimiento de dos de los requisitos para tener un trinomio cuadrado perfecto. Nos queda hacer una comprobación utilizando esas dos raíces cuadradas y de tal manera que dos veces la primera raíz por la segunda nos tendrá que dar el término que está en medio. Veamos entonces 2 por 7 por 8 nos va a dar 112 la S copia y vemos que este producto sí coincide con el término de en medio del trinomio. Observemos que en ese término de en medio tenemos un signo más y esto va a estar en la respuesta. Luego las raíces cuadradas de los extremos van a estar en la respuesta también 7e más 8 multiplicado por 7e más 8. Dos factores iguales los cuales se pueden resumir como 7e más 8 elevado al cuadrado. Y este es un segundo ejemplo donde los factores son sumas.